Oportunidades igualitarias de empleo. La habilidad en lengua de señas para la comunicación y la provisión de intérpretes permite que las personas sordas puedan desempeñar casi todo tipo de trabajo. Es importante que las personas sordas cuenten con la misma posibilidad para aspirar a un trabajo que refleje sus intereses y competencias. Las principales barreras en el empleo surgen de los entornos de trabajo y no de la discapacidad auditiva. Aprendizaje permanente. El acceso a la educación, a la formación continua y al desarrollo profesional es clave para obtener, mantener un trabajo y percibir un salario que permite tener una vida independiente.